Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo pa' ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo, que tal es otra para ti Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no he ido, como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no he ido, como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho, que algún día de esto, el Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no he ido, como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no he ido, como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo, que esta letra es para ti Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no he ido, como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no he ido, como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo que me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho, que algún día de esto El Señor me tragedia el amor de mi vida Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no he ido Como tú no he ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo